Bueno, bueno, esta canción entonces es Palabras Vacías, espero que les guste Suéltala Palabras Vacías Que fueron saliendo de tu corazón Regalos y risas que siempre me dabas por supuesto amor Y todo lo que yo sentí bastaba para ser feliz juntos Ya se acabó Y todo el tiempo que juré Llegar contigo a la vejez Murió Ya se acabó Ya se acabó Oh no Ya se acabó Ahora despierto y en mi cama no te encuentro Te juro que pensé que esto sería eterno Me duele imaginar que ya no pienses más en mí Y me duele porque por ti la vida di ¿Y qué más da si tus labios ya no me pertenecen? Mi corazón sabe que tú no lo mereces A mis amigos les digo que te he olvidado Sabe Dios mi corazón que mil veces lo he intentado Si tus labios me dicen que yo me quedé Si tus labios me dicen que yo me quede Me preguntaría si tu corazón quiere Tus besos fingidos sabes que duelen Pero esta masoquista que te pide vuelve 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 Recuerdos que siempre invaden mi mente con tu dulce voz Me dicen que deje todo este orgullo por tus abrazos Y todo lo que yo sé El tiempo amigo sin sufrir Murió Ya se acabó Y todo el tiempo que esperé Solo por siempre verte Murió Ya se acabó Ya se acabó Oh no Ya se acabó Oh no Muchas gracias Me quedo solo Me quedo solo Chau chau No, no, distancia bien Distanciamiento Para todas esas personas que están solas ahora Yo si te extraño Pasarán las horas que aún sigo tomando Pidiendo de paso una canción de amor Yo soy soy un cobarde que tiene temor De que los recuerdos que pan con alcohol Pasarán los miedos me dijo un doctor No quiero decirle que aún sigue el dolor Quiero confesarle que me haga un favor Que esto del amor es para un profesor Yo si te extraño Yo si te extraño Pero me hago daño Pensando en ti Pensando en ti Los poemas hablan solamente de ti Las canciones me recuerdan que tú no estás aquí Los insomnios matan Los sueños donde tú estás aquí Y sé que los futuros Ya no saben a ti Yo si, yo si te extraño Yo si, yo si te extraño Pasarán los días que aún sigo soñando Que nunca te fuiste sin decir adiós No soy el ofendor En tu dulce voz Me dijo un doctor No quiero decirle que aún sigue el dolor Quiero confesarle que me haga un favor Que esto del amor es para un profesor Yo si te extraño Pero me hago daño En pensar en ti Yo si te extraño Pero me hago daño Pensando Pensando En ti Yo si Te extraño Yo si, yo si Te extraño Oh Yo si, yo si Te extraño Yo si, yo si Te extraño No están solos No están solos Buena, buena Bien hecho, bien hecho Vamos ahí Yo también te extraño ¿Sabes a quién? Lo digo Aquí a mi lado Aquí a mi lado Dale Cupra Dale Cupra Aprovechando un saludito para También para Mi tía, mi tía Mi tía querida Que me está mirando Mi tía Sandy Que se te esté pasando bonito En su día Espera, espera Quiero mandar saludos Un rato Quiero mandar saludos aquí Justamente había hecho Una votación En el En el En el Messenger Y a todos los que han apoyado Pues a ver si Obviamente ha habido gente Que dijo No Espero que no estén viendo El directo No mentira Pero este Bueno, muchas gracias A todos los que nos están apoyando A mis hermanas También un gran saludo Y que la pasen genial Anthony Paredes También que es un buen amigo Y bueno A David también Que está aquí Un saludo Te quiero Te daría un beso A la distancia A la distancia Aprovechando también Un saludito para Ale Martínez Que nos está mirando Y para mi prima Pamela Chimis Wow Bueno, a ver Mucho Mucho ganado El siguiente tema Ney Es Aquí a mi lado Aquí a mi lado Es un tema Muy profundo Que Bueno Me ha gustado mucho La composición Justamente En conjunto con Jorge Fernández Que es Jeff Y Y es una canción Muy muy profunda Que tiene una historia Que quizá tal vez Más adelante Mismo Jorge les pueda contar Pero Esta canción Si es Si es de amor Ya no es de desamor Correcto Entonces Ahora sí Espero que estén Bien pegaditos ahí Viéndonos Las parejitas Que esto va Para ustedes Ya bueno Soltamos Dilo DJ Ahí va Ahí va Antes de conocerte Toda mi vida Era un caos A punto De rendirme De no buscar De no buscar Más el amor Me sentía Perdido Sin una meta Que seguir Mis vacías Palabras Carecían De inspiración Y yo solo Sin tu amor Y yo solo sin tu amor Y yo solo sin tu amor Y llegaste Me convertí en alguien mejor Y llegaste Y ahora soy feliz Hoy que tú estás aquí a mi lado Convertí en alguien mejor Y llegaste y ahora soy feliz Hoy que tú estás aquí a mi lado Quiero por siempre poderme quedar Junto a ti Junto a ti Quiero por siempre poderme quedar Junto a ti Amor Junto a ti Junto a ti Junto a ti Amor Ahí vamos Muy bien chicos, muchas gracias por estar aquí en el concierto ¡Bravo Ney! ¡Gracias, gracias! ¡Somos tus fans papito! Más bien, quédense, quédense Porque hay una sorpresa al final Que no se la esperan Así que quédense todavía ¡Gracias!